Hola, PF Sport. Estamos con el profesor Pedro Olmedo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Paolo, a tu audiencia y a tu ventana de disposición a todas las preguntas que te pueda responder. Bueno, profe, por sobre todo, venimos un poquito a consultarte cómo está el movimiento. Hay una asociación de técnicos del Paraguay. ¿Cómo está orientado eso? ¿De qué manera se está manifestando a nivel nacional? ¿Si hay o no hay integración, apoyo en ese sentido, profe? Mira, Paolo, yo en el 2016 estuve la última vez en la asociación y después de ahí dio un paso al costado porque no era una organización como yo esperaba y calculo que también hay que hacer una mea culpa. Yo por mi salida y después yo no estuve mal tanto porque se manejaba a nivel de amiguismo y a nivel de cuatro puertas. En cuatro puertas se decían los temas de congreso, temas de cursos para los técnicos y eso no me gustó. Entonces yo me retiré. Tuve un dibujo con el profesor Pedro Rivero y entonces me retiré. Desde tu punto de vista, ¿cómo está la situación de los técnicos paraguayos? En el punto de vista creo que es una preocupación mía, por eso yo me estoy englutinando con algunos colegas. Hice invitaciones por las redes sociales. Hicimos nuestra primera reunión la otra vez en San Lorenzo con un grupo de 20, 25 entrenadores y estamos preocupados. Le invitamos al presidente de la asociación, estuvo presente en muy cortos minutos porque tenía otras actividades según él y vamos a hacer nuestro segundo encuentro que sería en Luque posiblemente. Queremos hacer dos o tres reuniones acá en el departamento central para que haya una unidad porque creo que nosotros los técnicos paraguayos tenemos que estar más unidos porque hay muchos congresos que se están haciendo sin que algunos colegas sepan. Yo estoy en una organización de técnicos que están englutinando también técnicos argentinos y yo la última edición congreso en la Comebol y ahí nos encontramos con muchos colegas. Tenemos un grupo y creo que con este grupo que estamos teniendo podemos hacer algo. Entonces el presidente también ya está tanto de nuestra organización y calculo que más o menos el 20, 24 de febrero pues estaremos haciendo una reunión grande en Luque. Después ya programando ya con un organigrama ya para el año porque eso es lo que queremos nosotros. No es que estamos en contra de la asociación, pero también estamos preocupados porque no sabemos qué pasa en la asociación, cuántos socios estamos y también la categorización de los técnicos que está avanzando. Y eso es lo importante y la preocupación mía es que se está abriendo muchos lugares de estudios para el técnico. No sabemos quiénes son los profesores también de parte mía, ¿verdad? Y ojalá haya más unidad porque para mí que yo me doy cuenta que acá en Paraguay no somos unidos por el tema de la envidia de nuestras profesiones. No nos apoyamos, al contrario, criticamos a un colega. Yo al menos nunca he criticado a un colega así porque trato de ser profesional en lo que tanto yo quiero que es el fútbol. Hay una ley que le ampara a los técnicos, pero pareciera ser de que no se aplica en su totalidad. No se aplica porque todavía esa ley no está promulgada. Está en una escribanía que yo supe el último tiempo que yo estaba al menos que se tenía que pagar casi 3 a 4 millones de guaraníes y no se encontraba el dinero. Y entonces, por eso al presidente de la asociación a él le conviene, en vez de apoyar a nosotros, le tiene a dos o tres técnicos ahí que él maneja. Yo soy responsable de mis palabras y eso es cierto. Que lastimosamente por eso los técnicos no somos unidos. Porque vemos que en otros países la ley respalda el trabajo, hay cierta exigencia básica que tienen que dar los técnicos extranjeros porque el tema de los técnicos en todos los países se recorre, hay diferentes nacionalidades, pero existe una ley que protege justamente la parte laboral de los técnicos nacionales. Sí, y también acá lo que hay que saber, hay que tener en cuenta que yo lo último que supe que los técnicos a partir de intermedio tienen contrato de tres meses, ¿verdad? Esa es una vergüenza. Y entonces, ¿qué pasa? Le conviene a los clubes que te contratan porque si te echan al segundo, tercer, cuarto partido te pagan por dos meses de indemnización y muchos colegas se dan a eso. Yo calculo que mínimo tienen que ser seis meses acá o un año o si es más, ¿verdad? Por eso yo estoy más preocupado en el aspecto, digamos, de la liga paraguayo en las inferiores porque muchos, yo te hago una pregunta como deportista, como periodista deportiva, ¿cuántos jugadores se formó este año? ¿Cuántos jugadores surgieron en los clubes? Ni un jugador, calculo que Eric López es el único de Olimpia y ya no surgió más ni un jugador porque calculo que en las divisiones inferiores hay graves inconvenientes con respecto a la formativa. Una situación preocupante en ese sentido, indudablemente, y por sobre todo, por el mismo sistema de trabajo que se aplica en cada uno de los clubes, ¿pro? Sí, sistema de trabajo y también la confianza que le da al club, que le contrata, porque máximo le dan seis meses a los técnicos de divisiones inferiores, ¿verdad? En seis meses uno creo que haya milagro y también veo que muchos empresarios traen a sus propios jugadores y tratan, le traen al equipo que le contrata o al técnico y tiene que hacerle jugar a ese jugador y ahí ya vamos ya en otro tramo que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? No tengo muchas pruebas, pero veo que en esa parte el empresario se está equivocando, ¿verdad? De repente trae jugadores que no tengan las condiciones, pero trae, y él es el empresario de ese club o el que pone el dinero, como suelo decir, y los técnicos tienen que agacharse frente a ese empresario, cosa que a mí nunca me gustó. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el camino que hay que tomar para corregir los defectos que hoy en día se observa justamente en ese sentido? Y para mí que tiene que ir arriba de los clubes que tienen que preocuparse, porque es a Lorenzo mismo, si vos sacas las conclusiones, el día de mañana se hacen investigaciones inferiores, que no hay un proyecto, un, digamos, un juez, digamos, que tenga que ir a respaldar a los chicos. Yo sé porque a mí, yo tengo colegas ahí, pues el sueldo que le dan a nuestros propios colegas es ínfimo, digamos, un sueldo que, no sé, no quiero ni tocar porque hace poco supe con un colega, le dijeron, si te gusta este, te gusta, o si no, no, ¿verdad? Y entonces son cosas que los técnicos, una vez, por necesidad se quedan, no por el amor al fútbol. Entonces, ese es preocupante. Los clubes tienen que preocuparse de los inferiores. ¿Quién es el jugador que te va a meter dinero en el club? Los chicos de los inferiores. Otra vez, jugadores ya acabados, jugadores de experiencia, vienen a llevar dinero, ¿verdad? Por eso son que muchos, digamos, el hincha ser Lorenzano, del Luque, que de muchas partes ya no se llaman las canchas, pues no se ven jugadores nuevos, los técnicos, digamos, por necesidad de no descender, atraen jugadores ya, más o menos, con trayectorias, jugadores ya acabados, para que se vean sinceros. Y una motivación a los chicos en las inferiores porque sabe que hasta ahí no más puede y tiene que rebuscarse otras partes, no en el interior o, digamos, en clubes de menor reponderancia. Y calculo que el trabajo tiene que ser con el presidente del club mismo, si le interesa su propio club, ¿verdad? Dentro de este relacionamiento que está generando entre técnicos del Departamento Central, ¿el objetivo concreto hacia dónde apunta? Y apunta a apoyar al presidente de la asociación de técnicos también para exigir también, ¿verdad? Porque cuando más estemos, sería con mayor exigencia también el presidente de la asociación, ¿verdad? Porque si somos pocos y no estamos unidos, es difícil. Yo te digo, Pablo, si vos sacas tus conclusiones, yo me recibí en el 2004 en la ANEF, y en el 2006 estuve en la americana y en ese interín yo estuve en la asociación de técnicos, ya empecé como autoridad y estábamos casi 4.000, 5.000 técnicos. Ahora estamos en el 2019. Calculo que más de 10.000 técnicos ya se han recibido y muchos técnicos no tienen trabajo, estudian, digamos, yo eso es lo que no entiendo. Cada día más se abre en todas partes, hasta en el Departamento Central hay 3, 4 ciudades donde están enseñando. Y no se exige al técnico, digamos, a los clubes que tengan técnicos recibidos. Entonces, ese para mí no tiene sentido que a vos te exijan que vos estudies, pero al día más que te recibís no tienes trabajo. Bueno, tenés que rebuscarte y a una vez acercar una migaja para trabajar. En esa cantidad que usted está mencionando, realmente es bastante difícil poder acceder a una fuente de trabajo y tal vez sea eso mismo lo que está divirtuando el mercado del trabajo de los técnicos. Y sí, aparte de la necesidad y la situación económica del país, influye mucho, ¿verdad? Y el técnico paraguayo se le valoriza mucho. Fíjate que Florentina está ahora en Chile, ¿verdad? Y muchos técnicos paraguayos que se hacen respetar, Aguayas está en Colombia, Almeida hace mucho tiempo que está en El Salvador, Guatemala parece. Y el trabajo del técnico paraguayo se valoriza mucho. Lo que pasa es que acá nosotros, nuestra propia autoridad no nos valoriza y por la situación que pasa, entonces la gente va al famoso, dicho, al de menor valor. Entonces no nos llevan, digamos, la categoría de un técnico, la personalidad de un técnico, sino que por necesidad uno lo se ofrece. Mira, te estoy sincero que hasta en la primera división, uno hace a creer que, a mí me comentaron otra vez que en los clubes, tanto los clubes chicos, digamos, Guaireña, San Lorenzo, 12 de Octubre, el presidente recibe cuatro o cinco carpetas de técnico antes de que el equipo esté jugando, ya por ahí si pierde otro partido, ya uno se ofrece y eso para mí está mal. Mira que, no sé si es la primera vez que voy a decir esto, pero al ofrecerte, entonces el que te contrasta te dice, te pago esto y tienes que aceptarlo. Claro, por supuesto. Ahora, profe, ¿para cuándo más o menos está previsto una nueva reunión dentro del grupo que está manejando? Nuestro grupo está, estamos en contacto, mira que este profesor Calderón de la Argentina está trayendo muchos materiales y esperemos que él venga el 24 de febrero, que le aseguro ya la reunión, que es un lunes 24, en Luque ya casi seguro porque Luque es una cuna de entrenadores, tenemos muy buenos profesionales ahí y ya que hicimos el balanza Lorenzo, queremos hacer Luque, el 24 calculo y están invitados todos para que estemos ahí para los que les gusta al fútbol, porque creo que el profesor Calderón va a traer muchos materiales y vamos a tratar de distribuir eso porque en el fútbol tenemos que ayudar a los colegas, no ser envidiosos ni mucho menos, tratar de no ayudarle a un entrenador que se está surgiendo y ayudándonos todos podemos conseguir a lo verdad, pero también tenemos que estar bien unidos y esa ley que pronunciaste tenemos que verla para así es posible, lo más urgente posible, entonces teniendo la ley, ya la ley que cumplirla sí o sí. Profe, dentro de estas reuniones que promueven, concretamente, ¿de qué le sirve al técnico asistente? Es importante porque, mira que si uno, por ejemplo, no se le conoce a la asociación, no está asociado, que es lo que queremos asociarnos, ya digamos ese 24, ya con el presidente, ya más o menos con un proyecto para el 2020 y porque sí o sí, esa categorización de técnicos que estamos teniendo, yo al menos ya tengo ya mi carnet, le va a ayudar para el mañana porque se va a exigir el carnet de la categorización de los técnicos y el currículo que uno tiene es lo que él evalúa a la asociación para darle la categorización del carnet que es el PRO, que son ya profesionales dirigiendo selecciones, la categoría A, B, C, D y el día de mañana se va a exigir también en el interior, calculo que va al 2020, el 2021, 2022, también se va a exigir en todos los clubes, la UFI está preocupada porque hay muchos clubes que tienen, digamos, escuela de fútbol y no tienen formadores, entonces creo que también se va a exigir y solamente ya en las reuniones los técnicos tienen que preocuparse, eso porque tarde o temprano les dice, va a llegar y algunos van a tratar ya para decir, no se reúnen, no se van a las reuniones, entonces creo que ya va a quedar corto para su profesión. Agradecido por tu tiempo, profe, algo más que quiera mencionar. Y yo siempre he preocupado por la Liga San Lorenzana donde vivo, creo que los dirigentes tienen que ya preocuparse y hacer un buen campeonato, no sé, digamos, más o menos después del 20 de marzo para hacer que empiezan, y tratar de hacer un campeonato competitivo y con árbitros que valen la pena porque yo tuve muchos problemas con los árbitros porque calculo que los árbitros que están viniendo ya están desfasados, tienen que necesitar jóvenes que tengan una formación y eso ayudar a los chicos porque los árbitros cuando actúan bien, nosotros los técnicos pasamos de ahí para ese vídeo y tratamos de dirigirlo, pero cuando un técnico, un árbitro se va con la intención de perjudicarte, ya le conoce a todos los jugadores, entonces yo creo que la Liga San Lorenzana no está en el último escalón, está por ahí nomás también yo he dirigido muchos ciudades y calculo que la Liga San Lorenzana y la Liga Quindidense son los que más atrasados están en ese aspecto. Gracias, profe. PTF Sport Radio Radio PTF Sport El campeón en audiencia Gracias, gracias, gracias.